¡Suscríbete al canal! El demonio del hombre poseído en la sinagoga de Capernaum, Jesús fue directamente a casa de Simón, Pedro y su hermana Andrés. Ellos iban acompañados, según Marcos, por Jacobo y Juan. Si tú analizas esta historia, que por cierto la presentan los diferentes evangelios, Juan nos la ofrece, pero está en Marcos, Mateo, Lucas. Además, vemos cómo Jesús se fue desde la sinagoga andando hasta la casa de estos dos hermanos. Cuando Jesús se enteró de que la sogra de Pedro estaba enferma, mandó a verla. Los tres relatos de cuando Jesús sana la sogra de Pedro están registrados en Marcos 1, versos del 29 al 34, en Mateo 8, versos del 14 al 17, y en Lucas 4, versos del 38 al 41. Vamos a leerlos, son versículos muy breves, para que veáis que los tres evangelistas usan expresiones diferentes. Por ejemplo, Marcos 1, versos del 29 al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la sogra de Simón estaba acostada con fiebre. Enseguida le hablaron de ella. Entonces él, hablando de Jesús, se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Mateo capítulo 8, verso 14. Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Lucas capítulo 4, verso 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, y le rogaron por ella. E inclinándose Jesús hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, les servía. Una vez dentro de la casa, le dijeron a Jesús que la suegra de Pedro estaba enferma. Jesús fue llevado a ver a la paciente, y en el relato de Marcos, como acabamos de leer, se acercó a ella sin decir palabra. La tomó de la mano y la levantó. Lucas dice que Jesús reprendió la fiebre. Tanto la versión de Marcos como la de Lucas no están en contradicción, no hay un conflicto. Yo lo que puedo entender es que cada evangelista, cada escritor, optó por enfatizar diferentes detalles de la historia. Para mencionar las características diferentes de Jesús. La palabra griega para reprendido es la misma palabra que se usa para describir cómo Jesús expulsó al demonio de la sinagoga. Lo puedes leer en Lucas capítulo 4, verso 35. Esta palabra tiene un significado técnico. Indicaba una palabra de mando pronunciada por Dios o por su portavoz. Marcos dice que sufría de fiebre y estaba acostada. Y Lucas, quien por tradición era un médico, dice que es una fiebre grande o alta. Había tres tipos de fiebre que eran comunes en ese día. La fiebre de Malta, que se caracterizaba por debilidad, anemia. Duraba varios meses, generalmente terminaba en muerte. Luego estaba la fiebre intermitente, que es de naturaleza similar. Es la famosa fiebre tifoidea. Algunos de nosotros alguna vez hemos sufrido esta fiebre. Y el tercer tipo era la malaria. Esa malaria transmitida por mosquitos, criada en las llanuras donde el río Jordán serpentea hacia el mar de Galilea. Lucas, como sabemos que se formó como médico, como hombre de ciencia, usó una técnica término para una fiebre violenta. No sabemos la causa de esta fiebre. Pero el hecho de que era alta y el hecho de que la mujer estaba demasiado enferma para levantarse, sugieren que fue una enfermedad grave. Y quién sabe si una enfermedad mortal. Lo que tenemos ante nosotros en estos relatos es un doble milagro. En primer lugar, Jesús la tomó de la mano. La levantó y la fiebre se le quitó. El segundo aspecto del milagro fue lo que dice Lucas. Ella fue inmediatamente infundida con una restauración completa de su fuerza. Hemos leído en la palabra que ella se levantó y le sirvió. En todos estos pasajes el efecto es inmediato. La fiebre no solo la deja, sino que ella, ¿qué hace? Se pone a servir. Aquí hay una enseñanza para nosotros. Cuando el Señor transforma tu vida, cuando el Señor toca tu vida, tú no eres el mismo. Hay un cambio. ¿Y tú qué haces? ¿Te quedas en la cama recuperándote? No. Tú al momento empiezas a servir a los demás. Hay varias observaciones que deben ser algo para comentar ahora mismo. Hablando de Pedro, si la suegra estaba enferma es que Pedro tenía una esposa. Dicen que Pedro fue el primer papa, ¿verdad? Esto lo afirma la Iglesia Católica Romana. Es decir, que su estado civil va en contra del celibato forzado de todos los sacerdotes, incluido el papa. De hecho, el requisito del ministerio celibe niega lo que Dios ha permitido. El apóstol Pablo dice enfáticamente, primera carta de Corintios, capítulo 9, versículo 5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y cefas. Pedro tenía una esposa. Y hay muchas religiones, en mención a esta, en la Iglesia Católica Romana, que afirma que Pedro tenía el don de celibato. Una segunda observación es que este milagro ocurrió en un lugar privado. Fue en la casa de Pedro. Y en la casa de Pedro vivía la suegra también. Este milagro de Jesús fue realizado simplemente en un hogar. Hay muchas veces donde Jesús hace milagros en los hogares. Y es que el primer acto de Jesús se produce dentro de un hogar. Por ejemplo, las bodas de Cana. Jesús empezó su ministerio y el primer milagro fue transformar el agua en vino. ¿Y dónde fue? En una casa, en un hogar. Donde estaban unas personas que se iban a casar. Eran conocidos por María, porque María estaba en ese lugar. Estaba sirviendo, así que conocía a esa familia. Es en los hogares, es en la intimidad, donde se producen los milagros. Jesús estaba haciendo una visita a domicilio. Y hace un milagro. ¿Qué protagonismo tiene Jesús en tu vida? ¿Qué protagonismo tiene Jesús en tu casa, en tu hogar? Por medio de este milagro, Dios es glorificado. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Según el relato de Jesús, después del milagro, Jesús se quedó en la casa de Pedro, que con toda probabilidad se convirtió en el cuartel general de su ministerio en Galilea. Y a continuación, después, al atardecer, la gente empezó a llegar a la casa trayendo consigo a todos los que estaban enfermos. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Jesús. Y Jesús, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Desde nuestra perspectiva, la razón por la cual la gente esperó hasta la puesta del sol, tiene quizás un significado. El versículo 31 nos dice que era el día de reposo. Es decir, que fue ilegal para el pueblo judío llevar cualquier cosa, incluso los enfermos, en el día de reposo. El día judío termina con la puesta del sol. Así que tan pronto como el sol se había puesto, ¿qué hace la gente? La gente de esta región, pues empieza a llevar a los enfermos a Jesús. Empiezan a llevar a sus familiares, que estaban con dolencias, con enfermedades, los empiezan a llevar a Jesús. Entiendes ahora, ¿no? ¿Por qué llevaron a los enfermos a la puesta del sol? Y no antes, porque ellos estaban respetando el día de reposo. Jesús acababa de demostrar que podía sanar con una sola palabra. Lo hemos leído, versículo 39. Pero en el siguiente versículo, Lucas, versículo 40, dice que Jesús puso sus manos sobre cada uno de ellos y los sanó. La curación con las manos fue inusual y no vemos ninguna mención en el Antiguo Testamento. El método que usa Jesús fue radicalmente nuevo y era a la vez un símbolo de la emanación del poder divino, de lo cercano que es Jesús, de la ternura de Jesús. Cada persona en esa noche sintió el toque amoroso de Jesús. Y al decirnos que los sanó a todos, según Mateo, se nos dice que ninguna enfermedad era demasiado grande o difícil para Jesús. Ninguna enfermedad estaba más allá de su poder para sanar. ¿Estás enfermo tú hoy, en este día? ¿Tienes alguna dolencia? Clama a Jesús. Clámale. No te canses de clamar a Jesús. No te canses de buscarle. Yo recuerdo, y esto es un testimonio personal, que una vez en la noche me dolía un montón el estómago. No sabía qué era. Toda la noche con dolores. Y recuerdo que empecé a orar. Empecé a orar al Señor y recordaba un pasaje, que es una promesa, y está en Jeremías, capítulo 17, versículo 14. Me dormía y cuando me despertaba, así durante tres veces en la madrugada, recordaba y traía a memoria este versículo. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo porque tú eres mi alabanza. Siempre que me he encontrado enfermo he recordado este versículo. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Y en la noche, tres veces, me despertaba y mencionaba este versículo. Me dormía, me despertaba con el dolor y mencionaba este versículo. Así tres veces, hasta que me levanté a las siete de la mañana y esa dolencia ya no estaba. No tomé ningún medicamento, solo clamé al Señor. Y por eso te digo yo a ti ahora, si tú estás enfermo, si tú tienes alguna dolencia, clama al Señor. Como esa mujer sirofenicia, que tenía una hija endemoniada, y clamó a Jesús. Dice la palabra que hubo tres obstáculos. Esa mujer clamó a Jesús pidiendo sanidad por su hija y Jesús no la dice palabra. Eso es un primer obstáculo. Porque si Jesús no te responde, significa que a lo mejor no quiere saber nada contigo. Eso es lo que podía pensar esa mujer. Jesús no me responde, Jesús no me dice palabra, Jesús no me dice nada, me voy a casa. No, no. Esa mujer se quedó allí y empezó a clamar de nuevo a Jesús. Segundo obstáculo, los discípulos. Te imaginas la situación, la mujer clamando, Jesús ten misericordia de mi hija que está endemoniada. Y los discípulos le dicen a Jesús, oye Jesús, oye Jesús, oye maestro, mira, echa a esta mujer. Echa a esta mujer porque está detrás de nosotros, dando la tabarra, liándola, dando gritos que nos está desesperando. Échala. Esta mujer no solo se encuentra con el silencio de Jesús, sino que encima tiene a los discípulos, que no se sabe quién encabezaba ese grupito en ese momento. Pero se encuentra con un segundo obstáculo. ¿Qué hace la mujer? ¿Se va? No. La mujer no piensa, es que ya no, Jesús no me habla, sus discípulos me rechazan, quieren que me vaya. No, no. Esa mujer se quedó ahí. Y por último, el tercer obstáculo es el que Jesús le dice. Le dio una palabra muy dura. Una palabra muy dura. Para mí es una palabra que, si a mí me la dice Jesús, yo me voy. Triste. Incluso hablando mal de Jesús. Te invito a que lo leas. Si tienes una Biblia, es una palabra dura. No es bueno echar el pan de los hijos a los perritos. Vaya palabra, ¿verdad? Pero esta mujer, humillada, sigue clamando. Sí, pero aún de las migajas que caen de la mesa, ellos se alimentan. Y Jesús actúa. Y Jesús hace el milagro. Jesús muestra su lado amoroso. Jesús muestra compasión por todos. Como te decía hace unos minutos, estás en enfermedad, estás con dolencias, estás sufriendo, estás en aflicción. Clama a Jesús. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra. La observación final que me gustaría hacer de este milagro es que refleja lo que es tan a menudo en nuestras propias experiencias. Los milagros del Señor en nuestras vidas son a menudo aparentemente tranquilos, ordinarios. Son pequeños milagros que Jesús hace por nosotros. Vidas que son los milagros más significativos de todos. El versículo 41 se nos dice, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el hijo, el hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Vaya parte final, ¿verdad? De este versículo aprendemos que Jesús sanó a muchas más personas. Personas con diversas clases de enfermedades. Jesús estaba cumpliendo la profecía de Isaías. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, se nos enseña que ciertamente, él llevó nuestras enfermedades. Jesús continuó echando fuera demonios. Pero Marcos añade el detalle curioso de que Jesús no permitió que los demonios hablaran. Al parecer los demonios sabían que él era el Cristo, pero no les permitió hablar. Y según Lucas capítulo 4, verso 41, los demonios gritaban continuamente, tú eres el hijo de Dios. Es posible que los gritos no eran confesiones, sino intentos de ejercer dominio sobre Jesús por medio de demostrar que conocían su nombre. Cualquiera que sea la razón de sus gritos, Jesús no permitía que estos representantes de Satanás lo anunciaran como el Mesías. Al término, según el versículo 42, en algún momento de la noche, los expertos dicen entre las 4 y las 6 de la madrugada, Jesús se levantó y se fue fuera de la casa y fue a un lugar solitario junto al lago y allí comenzó a orar. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en esa situación? Día largo, día de mucho trabajo, nos hubiéramos echado a dormir. Pero Jesús se apartó y comenzó a orar. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y dice la palabra, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Esto es un recordatorio para ti y para mí. Este es un recordatorio para nuestros ministerios, para las congregaciones. Oración. No te canses de orar. Aunque Jesús sanó a muchos, su propósito y su misión nunca cambió. Vino a declarar el reino de Dios, a llamar a los hombres a ello. Se apartaba Jesús a orar. Se apartaba Jesús en la mañana al desierto. Jesús nos da una lección, una más, a través de este pasaje. Empezó Jesús en la sinagoga, expulsando a un demonio, sinagoga de Capernaún. Después fue a la casa de Pedro y Andrés. Sanó a la suegra. La suegra, después de recibir esa sanidad, empieza a servir a los hermanos. Como te he dicho, cuando Jesús toca tu vida, tú no eres el mismo. Y tú te pones manos a la obra. Tú te pones a servir a los demás. Después, en la noche, cuando se puso el sol, los de la ciudad de Capernaún esperaron, respetaron el día de reposo y enviaron a los enfermos. Y al término de los milagros, al término de estas sanidades, Jesús se aparta a orar. Jesús nos da muchas lecciones en esta reflexión. Ahora toca meditar en ellas y toca aplicarlas nosotros también a nuestra vida. Ahora, ¿estás dispuesto a hacerlo? Oración, ayuno, escudriña la palabra. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Estamos en tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Hoy más que nunca, tenemos que buscar al Señor. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza.